¿Qué hay banda de estos? Hay metal tyrants, un canal para hablar de heavy metal y... A ver aguanten banda, como que algo huele, no sé, como a rancio, a ver aguantenme No, por acá no es, no por acá tampoco, ¿de dónde viene ese olor? ¿Qué es eso? ¡No! Ay no, guácala, ahora huele como al chopo a las 3 de la tarde ¿Qué hay banda de estos? Hay metal tyrants, un canal para hablar de heavy metal y ya ¿Y qué? ¿Otro video de una banda de trash canadiense? Sí, pues es que no manchen, realmente es una de las escenas más importantes a nivel mundial Aparte de todo, pues es el país de la miel de maple El hockey sobre hielo, los policías montados Y las empresas mineras que explotan los recursos naturales en Latinoamérica Le quitan el agua de las poblaciones y dañan la biosfera Digo, es el país de la miel de maple El hockey sobre hielo y, ¿cómo no? ¡The boyboard! Y pues bueno, ya lo dijo Dark Throne en la canción Canadian Metal Y también lo dijo Stallion en la canción Canadian Steel Pero no cabe duda de la importancia de bandas como Rush, Anvil, Exciter, Annihilator, Sacrifice, Slouter, Boyboard y muchas más Incluyendo a la banda de la que hablaremos el día de hoy Y pues bueno, esta historia comienza en Gelp, Ontario, Canadá Con el guitarrista Dave Carlo, el bajista Mike Campagnolo y el baterista M. Rowe Después de que su antigua banda Poison fuera forzada a disolverse tras la desvivición de su guitarrista original Paul Chapman Con tan solo 19 años después de haber sido atropellado por un carro En enero de 1982 comenzaron la búsqueda de quien sería su nuevo vocalista Pero durante varios meses no lograron encontrar a la persona adecuada para llenar el papel Pero tenían que hacer algo rápido porque ya estaban a punto de entrar al estudio para grabar el EP que ahora conocemos como Armed and Dangerous Hasta que finalmente el 28 de abril se apareció Stace Sheepdog McLaren Que en un inicio él no estaba realmente interesado en ser el vocalista de Razor De hecho en ese momento él ni siquiera era vocalista, él era guitarrista Pero pues bueno tenía una banda de amigos a los que le hacía el favor de cantar mientras encontraban a una persona indicada En algún punto él conoció a un vato que quería ser el vocalista de la banda de sus amigos Ya que había sido rechazado como vocal de Razor Y le dijo que si él le presentaba a la banda de sus amigos Él llevaría a Stace a conocer a los de Razor Stace dice que al conocerlos no quedó muy impresionado por su facha Ya que él traía todo el visu mientras que ellos se veían medio ñoños No usó precisamente esta expresión pero como que lo dio a entender de alguna forma Pero todo cambió cuando empezaron a tocar un cover de Slayer Y este vato quedó impactado ya que nunca había escuchado algo así en su vida Bueno no sé ustedes pero a mí me recuerda como esa escena de The Dirt de Motley Crue Cuando llega Vince Nail y ve que todos son como unos pinches ñoños Y ese vato llega como bien papirril No sé por qué como que me imaginó algo así Pero bueno regresando a la historia La banda comenzó a tocar Kill Em All de Metallica Lo que hasta cierto punto cambió la vida de Stace Ya que hasta la fecha sigue siendo su álbum favorito Esto hasta que finalmente se quedó como el vocalista oficial Y así nació Razor Aún con el tiempo encima se apresuraron y en menos de 10 días el EP quedó listo Siendo un gran éxito en el underground de la escena canadiense Vendiendo un tiraje completo de 1800 copias En ese momento Razor la estaba rompiendo como la joven promesa de Canadá Siguiendo los pasos de bandas como Ambil y Exciter Que para ese momento ya eran consideradas como bandas viejas Por alguna razón este dato me parece difícil de procesar Ya que ahora todas esas me parecen bandas viejas Digo bandas de la vieja escuela Pero bueno esto llamó la atención del sello Attic Que quiso ficharlos para lanzar su álbum debut Pero no llegaron a un acuerdo ya que querían hacer cambios en el sonido de Razor Y esto a ellos pues no les gustó Así que se acercaron a Metal Blade para ver si podían ficharlos Pero Metal Blade en ese momento estaba usando todo su capital para vender a Slayer como diablo Lo que dejaba muy poco presupuesto para fichar a bandas nuevas Y pues es que claro Ese momento era 1985 Y Gela Waits estaba haciendo un tremendo putazo en la escena Y esto pues obviamente no lo iban a dejar pasar Así que al no lograr su cometido con Metal Blade Attic se acercó una vez más con la propuesta de un nuevo subsello llamado Viper Con el que lanzarían música más pesada Siendo ellos su segundo fichaje Tras lanzar Gates to Purgatory de Running Wild Firmando un contrato de 6 discos para Attic Sacando uno tras otro por los próximos años Pero ¿Cómo le hacía Razor para sacar tantos discos tan seguidos? Pues para Razor hasta ese momento el no tener un manager fue un verdadero problema Ya que al no tener a alguien que llevara su contacto a productores y bookers No tenía la oportunidad de salir de gira muy a menudo Lo que le daba a Dave Carlo el tiempo suficiente de componer música nueva Y como él era una mente de tiburón Pensó que la mejor idea era sacar música constantemente para mantenerse relevantes La neta en ese aspecto Razor estaba adelantado a su tiempo Y pensar que ahora la forma de que una banda permanezca relevante Es sacar música lo más rápido posible Y enfocarse cada vez más en los singles que en un álbum completo Lástima, tal vez esta táctica les hubiera funcionado ahorita y no en los 80 Ya que de cierta forma eran conocidos precisamente por sacar muchos discos que sonaban parecidos Y pues esto tiene su parte de verdad Pero si algo se le puede respetar a Razor es que siempre se mantuvieron serios en mantener un estilo duro Y sin bajarle a su sonido Incluso durante los 90 A ver banda, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar un par de puntos con respecto al video anterior Por lo que dije sobre el Groove Metal y el Metal de los 90 Por una parte, sí, está bien, tienen razón Me precipité al decir que Negatron y Fobos eran Groove Metal Voybot siempre será Voybot y siempre sonará Voybot En cuanto a lo demás, ¿no ven cómo se llama este canal y las bandas de las que hablamos? Aquí solamente defendemos los picos, el cuero, la mezclilla y el verdadero metal Así que lo siento, pero no voy a hablar bien del metal de los 90 Así que gracias y regresamos Volviendo a Razor, en abril de 1985 lanzan su álbum debut Executioner's Song En el que incluían varias canciones de Armed and Dangerous Originalmente esta incluiría 11 canciones totalmente nuevas Pero el sello pensaba que tal vez era mejor meter algunas canciones del EP para que las escuchara la gente que aún no los conocía Logrando relativo éxito en Canadá y Europa Vendiendo un total de 25 mil copias Al poco tiempo, en octubre del mismo año, lanzan Evil Invaders Que fue todo un éxito para la banda Principalmente en Estados Unidos y Europa Aparte de que es un perro discazo La banda atribuye parte del éxito al video de la canción del mismo nombre Según ellos, porque la verdad no me puse a corroborar el dato Este video es considerado como el primer video musical de una banda de thrash metal Incluso antes que otras bandas como Slayer o Metallica Este video incluso llegó a ser proyectado en MTV en algunas ocasiones Y era puesto en algunos bares locales Así logrando vender 50 mil copias Lo que si se pueden pensar, la neta es un montón Pero bueno, para el momento del lanzamiento de Malicious Intent La banda no quería que Viper publicara el disco Porque sentían que no era tan bueno como el anterior Especialmente en la batería Dave cuenta que esto se debe a que en ese momento M-Bro estaba teniendo problemas de sustancias Por lo que no estaba dando el ancho para la banda Y Dave pensaba que este fue el factor que más dañó el disco Y esto se vio reflejado en las ventas Ya que solo vendieron 26 mil en comparación a las 50 mil de Evil Invaders En ese aspecto, no sé si Dave tenga la razón Pero la batería sí suena muy diferente en comparación a los trabajos anteriores Sintiendo que desentona un poco con el resto de la música Aunque realmente para Atik esto no era un problema Ya que ellos aún seguían viendo ganancias Porque les salía barato producir una banda como Razor Pero estos factores estaban afectando principalmente a Dave como el líder del grupo Pensando en que era momento de hacer cambios Aunque esto no se lo contó a nadie Y comenzó más bien a formar un plan Más que nada porque sentía que ya llevaba mucho tiempo con la banda Y no veía nada de dinero de ella El trato con Atik Viper era justo Pero él quería más Así que se puso a pensar cuánto ganaría si él mismo producía el próximo disco de Razor Y según sus cálculos iba a ser bastante Pero aún existía el problema de que tenían un contrato por 4 discos más con su sello Pero su avaricia era mucho más grande Así que se acercó a L. Mayer Director de Atik Para contarle sus planes Y para sorpresa de Dave esto fue más fácil de lo que pensó Porque fue así como de Ah Simón Entiendo lo que quieres hacer Y pues Buena suerte Estás fuera Pero antes de eso le dio un gran consejo Si realmente quieres que la banda tome el camino correcto Tienes que hacer cambios Porque algunos de los miembros ya no están soportando Lo que reafirmó los pensamientos conspirativos de Dave Así con el dinero que habían juntado Lanzaron de forma independiente en 1987 Custom Killing Con el que efectivamente ganaron bastante dinero Pero los fans no estaban tan satisfechos con el disco Y lo consideraron el principio del film para Razor Ya que no se acercó en ventas ni a Malicious Intent Ni mucho menos a Evil Invaders Esto obviamente empezó a generar frustración en la banda Debido a que para ese momento habían estado muy cerca de las grandes ligas junto a Metallica Y habían dormido en los mismos hoteles con cucarachas que Slayer Y ahora no estaban ni cerca de lo que estaban logrando esos grupos Dave en el fondo culpaba de todo esto a Embrow No estaba dando el ancho Pero no podía correrlo por ser su amigo desde la infancia Pero al mismo tiempo era lo que lo estaba dañando A este problema asúmenle que Mike había conseguido novia Y esto a Dave le enojaba Porque estaba pasando demasiado tiempo con ella A tal punto de que hasta la llamaba bruja Como ven a mi compa el menos celoso Sabía que si quería que el proyecto saliera adelante Tenía que correrlos o convencerlos de que se fueran Entonces lo que hizo fue lo que toda persona sensata tiene que hacer Hablar las cosas Llegó y les dijo que había nuevos planes para el siguiente álbum Y que necesitaba que dieran su máximo esfuerzo Embrow lo pensó un tiempo Y como el Chile pensó que no lo iba a hacer Decidió irse por su propia cuenta Mientras que Mike en ese momento Pensó que lo que realmente quería era enfocarse en tener una familia Y ya luego se casó y tuvo hijos y fin En ambos casos parece que no acabaron en malos términos Aquí Dave pues ya estaba aguitado y consideró mejor ya dejar a Razor por la paz Pero Ship Dog lo mantuvo motivado para que no lo hiciera Y ambos pudieran continuar Dave no pensó en dejar la música Pero sí hacerlo bajo otro nombre que no fuera Razor Porque cómo era posible que a Slayer le estuviera lleno también Pero a ellos no Quizá era que ya nadie le gustaba la música rápida Y lo mejor era cambiar de dirección Pero Stace lo convenció para que siguieran haciendo música igual de rápida Y trabajando bajo el mismo nombre Lo cual me parece un poco chistoso Ya que después de un álbum más A pesar de que Stace lo convenció Dave terminó corriéndolo Pero bueno, hablaremos un poco de eso más adelante Esta decisión de seguir como Razor Vino con una recompensa Ya que tras incorporar en el bajo a Adam Carlo Hermano de Dave Y a Ruff Mills en la batería Marcaron su regreso con uno de los discos más clásicos de la banda Y mi favorito personal Violent Restitution Pero tras el éxito del disco Las cosas empezaron a fallar de nuevo Esto según Dave Siendo Stace ahora el del problema Resulta que las intenciones de mantener vivo a Razor No eran por el amor de la banda Sino las consecuencias de tocar en ella Ya saben Ship Dog era como el papirrín del grupo Así que todas las morras querían con él Y los vatos pensaban que él era muy cool Y pues de cierta forma Pues aún recibía un poco de dinero de ello Entonces pues no quería perder eso Pero en sí su interés como frontman Ya no era mucho Y la gente lo empezaba a notar Así que un día Mientras tocaban en Toronto Dave le susurró al oído Que si no mejoraba Lo iba a correr a la verga Y hasta eso Stace no lo tomó de tan mala manera Y empezó a mejorar en un tiempo Pero como dicen los colombianos Dave ya le traía raye Incluso ya tenía listo su reemplazo El vocalista de la banda S-Page Bob Reed Dave ya lo conocía de tiempo atrás Ya que ese page Abrió en varias ocasiones para Razor Y le gustaba su estilo vocal Aún así Bob le envió varios demos Y Dave lo vio como la opción indicada Para hacer el reemplazo de Ship Dog Hasta que encontró el pretexto perfecto Para sacarlo A la siguiente tocada Stace llegó con varias hojas En las que tenía escritas Las letras de las canciones Y las comenzó a pegar por el escenario Esto le encabronó a Dave Porque ni siquiera se tomó la molestia De aprenderse bien las letras Y así resultó despidiéndolo para siempre Hay otra versión en la que Stace cuenta Que realmente ya no estaba a gusto con la banda Y nunca se sintió realmente parte de ella Y no los veía como sus amigos Entonces cuando Dave tomó la decisión De tomar un camino más Trasher A Ship Dog no le gustó esa dirección Por el motivo de que sentía Que era muy pesado para él Y no le gustaba este nuevo camino Así que después de grabar el disco Cobró su cheque Y nunca más volvió a hablar Con algún ex integrante de Razor Hasta muchos años después Pero esa parte la voy a dejar todavía Para un poco más adelante Tras su salida Stace tomó la decisión De alejarse de la escena En un principio Estuvo un tiempo con Infernal Majesty Pero realmente no le gustaba la banda Así que mejor se retiró oficialmente Durante muchos años No se supo nada de él Hasta el regreso de Razor En la década pasada En la que volvió a dar entrevistas Hablando mal de sus viejos compañeros de banda En especial de Dave A quien consideraba un controlador Ya que nadie más que él Podía aportar ideas al grupo Esto definitivamente Dañó la relación entre ambos Eliminando la posibilidad De una vez más ver a Sheepdog en el micrófono La neta esto sí es una lástima Porque aunque Dave era el cerebro de Razor Sheepdog era la voz y el rostro de la banda Y no se puede negar Que su voz es una de las más influyentes Para las bandas modernas de Speed y Trash Pero bueno Ya lo vimos en el video de Boybot Algunos cambios salen bien Y otros No tanto Así que ahora comenzaba una nueva etapa para Razor Y esta se vio reflejada En el disco Shotgun Justice Para este disco hubo un cambio de dirección en el sonido Pero esto se debe a que Dave escribió el álbum alrededor de la voz de Bob O sea que prácticamente lo escribió para él Aquí ya la banda se siente completamente como un grupo de Thrash Sigue siendo veloz Sigue siendo potente Pero esa esencia Speed Se pierde un poco Lo cual no necesariamente es malo Simplemente fue un cambio de dirección en el grupo Cambios que no fueron completamente aceptados por los más fans Aún así creo que Shotgun Justice es un muy buen disco Aunque no sea de mis favoritos Pero al menos dentro de esta etapa es muy bueno Pero estos cambios continuaron para su siguiente álbum Open Hostility Quizá el disco más pasado por alto de la banda Tal vez porque para 1991 La gente se estaba aburriendo del Thrash O simplemente ya estaban aburridos de Razor A pesar de no ser un mal disco Se siente mucho más monótono que el resto Además de que para este disco Se usaron baterías programadas Lo cual ya es una red flag para cualquier banda de metal Dave comenta que tomó esta decisión Debido a que Ralph Mills había tenido un accidente En el que su pierna quedó prensada entre dos coches Lo que lo mantuvo en activo varias semanas Y cuando intentó regresar a la batería No conservaba la capacidad que Dave requería para Razor Así que mientras Ralph estuvo fuera Él aprendió a programar baterías Por ahí hay algunos demos de estas canciones con Ralph Pero nada de esto se usó para el disco A Open Hostility no le fue como se esperaba Y finalmente en octubre de 1992 Dieron su última presentación en vivo Ralph continuó con su banda SFH Y Dave decidió tomarse un tiempo de descanso en la música Y pues como no No me imagino la frustración de que tu banda emergente Nomás no emerja después de 10 años Así en 1994 Solo se lanza un compilado llamado Exhumed En el que Dave eligió las canciones Que para él representaban más al grupo En las notas escribió el motivo de su abandono de la música Haciendo énfasis en que ya para ese entonces Sentía que había hecho todo lo que podía hacer con Razor Y no veía ningún sentido en continuar Siendo el mayor problema El que nunca pudo tener las ganancias que esperaba Y que como era posible que Slayer si triunfó Y ellos no ¿No sienten como que mi compa tenía cierto resentimiento a ese Slayer? Más o menos durante este periodo Dave contrajo una enfermedad que lo dejó parcialmente ciego Lo que hizo que tuviera muchas menos ganas de continuar Pero luego de unos años Por ahí de 1995 o 1996 Bob insistió en revivir a Razor Básicamente le dijo Wey agarra mi banda y revive a la tuya Así que después de un rato Dave regresó con un montón de riffs nuevos Y le dijo a Bob que escribiera las letras Así fue que grabaron Decibels Uno de los discos con las portadas más cursiadas que he visto en mi vida Dios mío ¿Qué es eso? Si no supiera que esa es la portada oficial Yo pensaría que es un meme tipo Cuando mis vecinos culean y me tengo que levantar temprano Cuando te acuerdas que dejaste abierta la llave del gas Yo en septiembre de 2001 Pero a todo esto la pregunta más importante es ¿Quién querría sacar un disco de thrash metal en pleno 1997? Pues el sello Hypnotic en ese tiempo era el único sello canadiense interesado en ello Gracias a Lips de Anvil se enteraron que Razor estaba reactivo Y se animaron a lanzar el álbum Pero esto obviamente sin tanto éxito Porque les recuerdo Era 1997 Y al chile imagínense Es 1997 No tienes ni idea del legado de una banda como Razor Te metes a una tienda de discos Y ves esta madre ¿Te animarías a comprarlo? Exacto Así que tras ese breve periodo de actividad Razor volvió a descansar Hasta que en 1999 Lorenz Ramadir De la revista Snake Pit Buscó la forma de revivir a la banda Aunque sea momentáneamente para una serie de eventos en Alemania Incluyendo una tocada especial en Bakken Pero para ese entonces nadie sabía nada de Stace Laurent hizo su investigación Y encontró a 7 Stace McLaren en el mundo Y a todos les escribió la misma carta Si tú fuiste el vocalista original de Razor Por favor contáctame Y así fue Stace se puso en contacto y accedió a una entrevista Una vez salió a la revista Y se vio en la portada Por alguna razón se sintió ofendido Ya que no solo estaban sus palabras Sino las de Dave Y él se seguía sintiendo ofendido Ya que para él No decía la verdad sobre la banda Hablando como si realmente fueran amigos Y no hablara sobre cómo no se le habían pagado más regalías Por los discos grabados Después de esto Laurent volvió a contactar a Stace Para las posibles fechas en Alemania A la que respondió que sí Pero con la condición de que Dave lo llamaran A su madre Esos güeyes están peor que terminar con tu ex Ay sí Si ese güey no me habla Yo tampoco Pero bueno Pasó como un mes Y de nuevo Laurent le escribió para preguntar Si habían recibido alguna respuesta Pero no Así que le dio el mail de Dave Y Stace le escribió Pero después de ver su respuesta Su computadora se descompuso Y perdió todo el contacto con ellos Tuvieron que pasar algunos años Para que Dave y Stace Finalmente se reencontraran Al menos por llamada telefónica En la que digamos que hicieron un poco las paces Y se replantearon la idea De juntarla a la alineación original Sin embargo Por problemas de tiempo y distancia Esto nunca llegó a ser posible Y ahora sí Podríamos decir Que este definitivamente Sería el fin de Stace Shipdog McLaren Con Razor Por ese tiempo Parecía que mantenían Una relación Más o menos cordial Porque Stace le escribió a Dave Cuando se le detectó La enfermedad con C Que le costó parte de su lengua Pero les digo que solo parecía Porque esto después Se convirtió en una pelea De viejos rancios Ya que en una vez En 2014 Stace dio una entrevista Para Brave Words Donde Dave No salía muy bien parado Él se enchiló tanto Que contactó a la revista Para dar su versión De los hechos Y ya saben La neta Pura peleadera de viejito Dave sí se ardió bien machín Porque al parecer Estaba a la sorpresa De volver a intentar La reunión con él Y después de esto Ya lo dieron 100% por descartado Y la neta banda Si quieren leer Un par de largas Pero entretenidas Luchas de ego De gente de la tercera edad Se las recomiendo mucho En especial La de Dave En la que se le deja Ir al cuello A Shipdog Pero cabrón Hasta le dijo Poser Ya en 2015 La banda lanza En vivo Su presentación En el True Thrash Festival Celebrado en Osaka En 2011 Dando la oportunidad A Razor De viajar a Asia Por primera vez Lo que sin duda Fue un gran logro Para ellos A partir de ese mismo año 2015 La banda se ha mantenido Bastante activa Tocando en Maryland Dead Fest En el Keep It True En 2016 Luego vinieron a Latinoamérica En 2017 El Hell's Heroes En 2018 Y otros conciertos más Deteniéndose un poco Entre 2019 Y 2021 Para grabar su álbum De regreso Cycle of Contempt Siendo recibido más que bien Por viejos y nuevos fans Incluso llegando a colaborar Con Rob Urbanati Vocalista de Sacrifice Desafortunadamente A pesar del éxito del disco En 2022 La banda tuvo que suspender Varias de sus actividades Por el motivo de que Dave Tenía que cuidar a su esposa Aunque desafortunadamente Tuvo que despedirse de ella Unas semanas después A pesar de esto La banda continuó Con algunas presentaciones Por Estados Unidos Canadá Y Europa Y pues bueno Hasta aquí podríamos decir Que sigue la historia de Razor Un ejemplo más De que muchas veces La perseverancia No es suficiente Para sobresalir En una escena Que solo le da foco A pocos grupos Y que no importa Que tan influyente Seas para un género Si no se cumplen Los factores indicados Puedes quedar en el olvido Y bueno Así concluyo un episodio más De Metal Casos De la vida real Digo De Heavy Metal Titans Y ahora yo les pregunto Banda ¿Qué opinan ustedes De esta historia? ¿Cuál es su disco favorito De Razor? Y lo más importante ¿De qué otras bandas Les gustaría que hablemos? Mientras tanto ya saben banda Nos estamos guachando Mis Heavy Metal Titans Stay Heavy ¡Gracias!